Todo dispuesto para el comienzo de los cursos en educación primaria. Con dos niños que asistan a clases, se mantiene abierto el centro educativo en el medio rural. Propuesta de tiempo pedagógico extendido en la escuela número 1 facilita el trabajo de los padres. Se brindaron detalles de la segunda edición del Festival Barrancas del Río Uruguay, que va desde el 8 al 10 de marzo. La variada programación arrancará el viernes 8 de marzo con la presencia del grupo local Siete Cifras. Tres días para disfrutar a pleno en un espacio público que fue recuperado para la realización de diferentes actividades. Bajaron considerablemente los incendios forestales en un verano que ciertamente fue benigno. Los bomberos voluntarios han permitido reforzar las guardias ante la eventualidad del origen de algún incendio. Gonzalo Jaime, una figura musical que va en ascenso, y dialogó con nuestro colega Alan Cisle de Nuevo Berlín Cable Canal. Río Negro es un departamento que hace muchos años está teniendo comparsas competitivas a nivel nacional, dijeron integrantes del jurado de llamadas.